El amor, bendita sea tu pureza, eternamente lo sé, hoy todo un dios se recrea en tan grande goza de ti. El amor, bendita sea tu pureza, eternamente lo sé. El amor, bendita sea tu pureza, eternamente lo sé, hoy todo un dios se recrea en tan grande goza de ti. El amor, bendita sea tu pureza, eternamente lo sé, hoy todo un dios se recrea en tan grande goza de ti. El amor, bendita sea tu pureza, eternamente lo sé. El amor, bendita sea tu pureza, eternamente lo sé. El amor, bendita sea tu pureza, eternamente lo sé. Ellu estén en tan grande goza de ti. El amor, bendita sea tu pureza, eternamente lo sé. Es la realidad dr ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!